Su nombre completo es William Marty Joel, nació el 9 de mayo de 1949 en el barrio del Bronx en Nueva York. Desde muy pequeño se interesó por la música, muy por encima de los deportes, aunque esto no le impidió practicar el boxeo, disciplina en la que destacó medianamente en los circuitos de adolescentes. Después de un combate en el que le rompieron la nariz, Joel decidió dedicarse a la música. Tras dejar la escuela por quedarse dormido y no aprobar los créditos, comenzó a participar en algunas agrupaciones sin éxito alguno. Ya en el año de 1973 lanza el disco que lo lleva la fama, Piano Man. Este álbum incluye el tema del mismo nombre que es considerada una de las canciones más populares no solamente de este año, sino de todo el siglo XX. Después de ello, Joel lanza dos discos que son considerados de los mejores en la historia de la música, The Stranger de 1977 y Calle 52 de El Siguiente Año. En su carrera ganó seis premios Grammy y aunque no lanza material indedito desde 1993, continúa en giras mundiales. Enrique Miguel Iglesias Presley nació el 8 de mayo de 1975 en la capital española. Es hijo del cantante Julio Iglesias y de la modelo Isabel Presley. Aún así, esta influencia artística no fue determinante en su inicio de carrera. Desde muy pequeño, Enrique se mudó a la ciudad de Miami en los Estados Unidos, inició sus estudios de administración de empresas en la Universidad de Miami y a la par descubrió su talento para componer y cantar. Para que no lo encasillaran por la carrera de su padre, adoptó el seudónimo de Enrique Martínez en sus primeros años. Tiempo después, sacaría su primer álbum titulado Simplemente Enrique Iglesias. El éxito fue inmediato, logró llegar al primer lugar de las listas vendiendo más de seis millones de copias. Su carrera ha continuado en franco ascenso, inclusive ha cantado en inglés. A la fecha cuenta con ocho álbumes de estudio, el más reciente del 2010 titulado Euphoria. Nacido el 23 de diciembre de 1928 en la Ciudad de México, Joaquín Capilla entrenó con Mario Tobar Clavados como aficionado en el Centro Deportivo Chapultepec. Por invitación en su deportivo, Capilla acudió a los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, donde ganó la medalla de bronce en la plataforma de los 10 metros. Para la siguiente cita olímpica de Helsinki de 1952, conquistó la medalla de plata en la misma competencia de los 10 metros. En los Olímpicos de Melbourne de 1956, ganó el ansiado oro de los 10 metros y bronce en el trampolín de 3 metros. Con esto, se convierte en el máximo ganador de medallas olímpicas de la historia de México. En 2009, recibió el Premio Nacional de Deportes en reconocimiento a su trayectoria. Falleció el 8 de mayo de 2010 a causa de un paro cardíaco. Con sus logros, Capilla estableció la tradición deportiva de los clavados en nuestro país.